¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a QAP. Estamos en este feriado para acompañarte con todas las noticias policiales y vamos a hablar ya de un hecho urgente y que tiene que ver con un sicariato sucedido en el departamento de Cazapá, específicamente en la localidad de Yuti. Y ya vamos a observar imágenes de circuito cerrado de este hecho. A él se lo conoce como el rey del adigeo, al hombre, la víctima fatal. Fíjense, ahí llegaban a bordo de una motocicleta, una sola persona llegaba y empezó a disparar de esta forma. Él quiso atender a este hombre que llegó directamente como para perpetrar este hecho de sicariato. Ocho impactos de bala recibió esta persona que posteriormente falleció a consecuencia de estos impactos de bala. dos específicamente en la cabeza. Estamos hablando de Arnaldo Rotela Gauto, de 52 años, de profesión comerciante, domiciliado en esta vivienda de Yuti, de la ciudad de Cazapá, mejor dicho. Estamos viendo en imágenes a la víctima fatal, reiteramos, Arnaldo Rotela Gauto. Al único responsable se lo ve llegando a bordo de una motocicleta. De esta manera vemos nuevamente las imágenes. Los que están ahí no tienen nada que ver con este episodio. El único que vino bien preparado con casco con su motocicleta y al bajar ya empezó a disparar. Y vamos a contactar con el fiscal del caso. Estamos hablando con el fiscal Rafael Ortega, quien está investigando. Ojeda, mejor dicho. Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Raúl Marín y también los televidentes. Sí, realmente un hecho de sicariato ocurrió hoy en Yutú. Específicamente un comerciante recibió ocho impactos de bala. Hoy a las 14 horas aproximadamente en su propio domicilio, ubicado en la compañía Santa Potrero. Más o menos queda a cinco o seis kilómetros ahí del casco urbano. La víctima fatal fue... Sí. Doctor, disculpame que te interrumpa. Es cierto que a la víctima fatal, según su investigación, se lo conoce como el rey del abigio. Bueno, ese todavía no me llegó a mi conocimiento, ¿verdad? Pero según informaciones o sea, un comentario ahí que se estuvo escuchando durante la constitución ahí del Ministerio Público, es que él conocía muchos de estos hechos de adigiatos, quienes compraban ilegalmente las vacas. Él tiene una carnicería, efectivamente tiene una carnicería, y que habría una suerte realmente de ajuste de cuenta ahí en este hecho, que es Raúl. Pero él, doctor, es el responsable de los hechos de abigío. ¿Usted recibió alguna denuncia? ¿O él por denunciar los hechos de abigío que sucedió? Por denunciar los hechos según las informaciones que yo tengo conocimiento de eso, ¿verdad? Pero nadie puede descartar que uno esté involucrado también en hechos de adigiatos, ¿verdad? Él se dedica a la venta también de animales, como también se dedica a la carnicería, ¿verdad? Por eso es que él conoce de ese mundo del adigiatos, vamos a decirlo como vos dijiste. Con respecto al autor, se ve que vino directamente para eso, porque ni bien descendido de la motocicleta ya empezó a efectuar los disparos. Efectivamente, se trata de un profesional en su campo, ¿verdad? Sin ninguna duda eso realmente así fue. Y sin mediar palabras, efectuó los ocho disparos. Dos en la cabeza y otro en el tórax y extremidades. Son ocho impactos de balas que recibió. A quemarropa disparó este sicario a la humanidad del comerciante Arnaldo Rotella Gauto. Fiscal, una consulta. Si hablamos de muerte por encargo sicariato, entonces la persona que le disparó posiblemente sea una contratada o es directamente la que tendría problemas con este comerciante. Yo pienso más que sería una persona contratada porque por la forma en que actuó es un profesional que sin dudar vino a efectuar esos disparos, ¿verdad? No hubo ningún forcejeo, no hay ningún rastro, ¿verdad? Ni una discusión previa. No, ninguna discusión previa. ¿Cómo se ve, verdad, en las imágenes del circuito cerrado? Sí. Realmente en segundos ya ocurrió todo esto. Porque ni bien bajó, ya empezó a desefundar. Su arma sería una 9 milímetros. Aparentemente, parece una 9 milímetros como también 38. Y atendiendo a lo que se observa en las imágenes del circuito cerrado fiscal, ¿hay gente que por ahí pudo colaborar con alguna información? ¿Si de por ahí les parece conocido, de acuerdo a los rasgos, la persona que se ve en el video? ¿O no sería de la zona? Bueno, según la información que yo tengo, o sea que la propia esposa, como también el hijo, no pudieron visualizar bien el rostro porque tenía el casco puesto. Y cuando se, si realmente si se trata de un sicario, es muy difícil de saber o conocer, verá, de dónde. Pero eso ya quedará a cargo también de la policía para que se investigue. Y también nosotros vamos a estar realizando peritaje del celular de la víctima fatal que ya también incautamos a los efectos ahí de verificar los mensajes, alguna amenaza o qué habría recibido la víctima fatal. ¿Se sabe si antes ya vino esta persona al comercio a verificar? Porque se fue directo, ella identificó a su víctima, sabía quién era. Además de eso, habían clientes también dentro y directo lo atacó a él. Sí, efectivamente, directamente le atacó a él. Y lógicamente de que éste conocía perfectamente ya el lugar o alguien le mostró el lugar antes, verá, de perpetrar este hecho. Por eso yo pienso más en un hecho de sicariato. A partir de este hecho, ¿cómo va a seguir la línea investigativa? ¿Qué es lo primero que van a hacer, doctor? Sí, nosotros vamos a solicitar también que se desgraven los mensajes, todo el contenido del celular, como también vamos a encomendar a la policía los efectos de realizar un rastrillaje en la zona y a los efectos de ir tratando de identificar a este autor del hecho. Por último, doctor, ¿usted no tiene en su unidad fiscal denuncias sobre un supuesto hecho de tentativa de homicidio o que él haya denunciado alguna amenaza en su contra? En mi unidad no. Ahí tenemos dos unidades en YouTube, pero en mi unidad no hay ninguna denuncia que él haya formulado o que contra él también se haya formulado. Bueno, doctor, muchas gracias por su atención, muy amable. Vamos a estar siguiendo el caso muy atentamente, a ver si se puede dar con el responsable y también el autor moral, porque decías, esta persona fue mandada por alguien más. Así mismo. Gracias a vos por el espacio y a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, Gital. El fiscal Rafael Ojeda hablando con nosotros con respecto a este hecho de sicariato que ocurrió en la localidad de Yutti, departamento de Cazapá. Y que se observa bien en imágenes de circuitos cerrados, menos mal, ¿verdad? Porque esto va a servir como una importante evidencia a la hora de hacer un procedimiento para poder hacer la comparación de lo que se encuentre en el sitio que resulta ser el objetivo. Ahora, no podemos dejar de mencionar la hazaña. Ocho impactos, o sea, que se fue decidido como para matar y rematarlo. Claro, totalmente. Y también te indica que fue a eso con respecto a los disparos, porque todos fueron directamente a la cabeza. Todos estaban direccionados ahí, o en distintas partes del cuerpo. Dos impactos en la cabeza y después en distintas partes del cuerpo. Se fue bien preparado, ya sabía lo que iba a hacer. Y añó encima a vos, porque normalmente cuando hablamos de un sicariato y a bordo de una motocicleta, los autores, el acompañante es el que baja, comete el crimen para poder escapar rápidamente. Pero en este caso fue solo. O sea que, a ver, dentro de toda la seguridad que tenía este criminal, porque él bajó de la motocicleta, ni siquiera fue de paso. Y por, como dijo el fiscal, profesional, entre comillas, ya había hecho hechos similares, valga la redundancia, porque cómo se manejó con la tranquilidad, identificando a la víctima, porque habían personas allí. Sí, a plena luz del día, ¿verdad? Sí, se ve que estaban dos personas saliendo a bordo de una motocicleta, jalando y cuaíramo, oye, apita, y me... Y directo le disparó a él. No, encima, mirá, para la marcha la motocicleta, baja incluso el biciclo tranquilamente. Este que estaba saliendo ahora, un motocicleta, mira incluso, efectúa los disparos, pero sin importarle quiénes estaban allí en el lugar. Este, incluso del susto, se le cae a la motora. Y ya le visualizó que estaba ahí en la puerta, porque fíjate cuando él llega, estaciona, mira del otro lado, vamos a comenzar de vuelta el video para que puedan observar. Ahí ya le mira, ya sabe. La por el ambe hueca tuve, yo. Seguro ya hizo una ronda antes. Posiblemente. Se van a ver en las cámaras. Ahí se va a girar. Directo. Y directo ya disparó. Iba a salir, parece, ¿verdad? O yo nomás vi mal el momento en que él apunta. A ver un poco, si podemos poner otra de él, un poquito hacia atrás. Fíjate en la parte de la puerta del comercio. Yo te digo de dónde se encontraba la víctima. Parece que alguien iba a salir y posiblemente sea ahí. Se encontraba. Mirá, ahí está. Mirá que hay una sombra así como una... Y ahí fue. Iba a salir enfrente y justo en la puerta le agarra. Ya le identificó. Qué loco. Impresionante. Bueno, esperemos que se tengan novedades referente a este hecho de sicariato. Por supuesto, que se logre la captura del autor. Porque pocas pistas se tienen hasta ahora, o nada. La tranquilidad de la ciudad de YouTube se vio prácticamente afectada porque... Sí. Erguido, extendido. Muy bien, empuñado tiene. Y una 9 milímetros es porque dejó vainillas servidas. Y esto, a ver, según las sospechas preliminares, podría estar relacionado con denuncias por avigiato que hizo la víctima. Supuestamente. Y otras personas hablan de que él estaría metido también. Ah. En el hecho de avigiato. ¿Y qué puede haber pasado ahí? ¿Quiebre de negocio? ¿Algo? Algo aparentemente ocurrió para que se dé este desenlace fatal. Y decían que en YouTube se dieron varios hechos importantes a nivel policial y muy lamentables. Porque dos ciudadanos extranjeros de Bangladesh, que estaban dirigiéndose hacia Villarrica, en un momento dado fueron interceptadas estas dos personas por piratas del asfalto. Y se llevaron su vehículo. El martes sucedió esto. Pero no trascendió. No trascendió. Ah. El martes sucedió todo esto y después cuando estaban huyendo. Sí. A bordo de una Toyota modelo premio, se cruzaron con agentes del departamento de automotores y pensaron que ya estaban en persecución. Pero sin embargo, ellos iban a otro procedimiento y hubo un enfrentamiento. Abandonaron el vehículo Toyota premio, se subieron todos al vehículo de los ciudadanos extranjeros y huyeron. Pero a pocos kilómetros abandonaron nuevamente. Bueno, veremos en qué termina entonces esto. Vamos a ver si en los próximos días tenemos que quitarse robada, ¿verdad? Pero aún así, mira, incluso el manoseo que se da por medio, Raúl, porque ocurre. Y esa sensación se le queda a la víctima, pero por varios días. Se da como una especie de estrés postraumático después para reponerse. Esto es demasiado difícil. Si bien se llevó solo un celular, van a decir, ¿verdad? Pero no. El susto que significa para una menor como ella, que estaba yendo a su colegio y termina siendo víctima. Estos delincuentes. Pero que por lo menos se le ve bien en estas imágenes del circuito cerrado. Y no solamente a ella, sino que a la familia. También un gran susto a la mamá, el papá, que ya no va a querer que ella vaya sola al colegio. Porque fíjate la hora que sucedió. Seis con doce minutos. Se dirigía a su colegio. ¿Torno a mañana? Sí, torno a mañana. A las siete de la mañana. ¿Con qué tranquilidad? ¿Cómo vas a dejar a tu hija ir nuevamente al colegio si ya vivió una experiencia? Ella misma no se va a querer ir sola. Y es una preocupación y seguramente va a ser un gasto también para los padres tratar de conseguir que alguien le lleve. O transporte escolar. O transporte escolar o alguna plataforma digital. Exacto. Pero lastimosamente hay que buscar estrategias. No hay otra, ¿verdad? Esto que se registra en la ciudad de San Lorenzo. Pero hablemos ahora de lo que pasó aquí en Asunción. Robo a repartidores. Ambiente incluido. ¿Qué es lo que muestra este video? Vamos a escuchar un poco. Acá vamos a ver el momento en que se lleva una billetera. O sea, hurto entonces. Hurto ocurrió. ¿Y esta es la persona? Sí, ahí metió. Se le ve demasiado bien. Espa, espera. ¿El circuito se lo va a ver este? No, este es un celular. Este fue un testigo luego grabando. Sí, estaba grabando. El lecho. Oje, ya paiste, vea. Porque él ya estaba recorriendo por ahí. Se acercó en la moto y se fue a una moto. Y seguro que la persona que grabó estaba justo en el balcón. Porque se ve que está en una doble planta. Sí. ¿No es verdad? Ahí está. Graba. Genera evidencia. Y bueno, termina comprometiendo a esta persona. Porque se le ve demasiado bien. Demasiado bien. A pesar de que él miraba. Otro lado. Y no había circuito cerrado. Algo por el estilo. ¿Yembo? ¿Taberté, guau? Pero... O si le estaban viendo, pero no miró hacia arriba. No miró. Y le estaba filmando. Agoyupimo, Arija, ojo. Ahí se lo ve. ¿Qué es lo que piensa en la vida de esta gente? ¿Se lo va a identificar? ¿Se lo va a procesar seguramente cuando lo detengan por un hecho de hurto? O sea, que vos decís que ya cometen, consciente de que se les puede agarrar, que se les va a reconocer. Porque para mí acá sería... Bueno, pero yo no sé cómo piensa el delincuente, ¿verdad? De que, uno, que su familia luego se entere, su entorno, de que es un ladrón. ¿Verdad? Encima de esta calaña. Mis vecinos. Todos. Ronda de amigos. Sí. Imagínate esta situación. Ronda de piquiboli o fútbol. De socio cuera. Con tu socio cuera. Vas llegando. Eh. Opa, y te está volviendo. No. Y coge ya sean. A partir de hoy va a ser así. Ponele él justo el sábado. Ya supe que normalmente hay partidos, ¿verdad? Antes de los perros. Bueno, se va. Yo te llevo en la tele, en ese programa, cua pende, monta, cua pende, guiñetera. ¿Cómo vas a poner tu cara? Y normalmente no te dicen lo. Opa, y eso es lo peor. Opa, y mantará, peteñe, y a la chuve, ¿verdad? Porque no puede ser, pues, ¿verdad? Sí o sí, uno que le conoce está diciendo, ¿verdad? Y fulano estará diciendo, ¿verdad? Y para eso es tan importante la imagen del circuito cerrado. Por más que digan que no ahuyentan a los delincuentes, pero sirven para generar evidencia. Esto es lo que pasaba aquí en Asunción. En perjuicio a los repartidores, pero personalmente, porque su billetera es lo que se llevó, ¿verdad? Sí, su billetera y dinero en efectivo, una mochila. Sí, porque fíjate que después viene otra vez. Primero la billetera, fíjate ahí. Y al último se va a poner la mochila, porque ahí él no tiene nada. No. Ahí primero la billetera. Sí, muy... Y si tiene plata, ¿verdad? Me sirve, me sirve. Va a dar una vuelta y va a volver ahí. Y ahí vuelve, le va a poner la mochila. Ahí el otro se escondió un rato, justo para que no se le vea. Ah, ya, 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 a la pucha. Y bueno. Repartidores en Bocayate también fueron asaltados. Vamos a ver las imágenes. Tenemos también... A ver, este sí es circuito cerrado. Sí. A ver. El momento del hecho. A ver, en una estación de servicios. Departamento del Guairá. Sí. Dos son los trabajadores que fueron víctimas de este violento asalto. Este ya no fue un hurto nomás. Este fue a Traco, el purete. Mirá. Estaban en un surtidor y fueron despojados de una importante suma de dinero, que era producto de la recaudación de varias jornadas de trabajo, porque ellos hacen un recorrido demasiado importante en los comercios, entregando justamente los productos y allí se les va pagando. Y suman una importante cantidad para poder regresar. Y justo cuando ya estaban terminando su jornada laboral, cuando ya tenían toda la plata, mirá lo que pasa. Normalmente estos repartidores, algunos camiones, ya tienen la caja fuerte como para que puedan depositar allí. Y si vienen soldados con candado, herérea, como invaité todas las medidas de seguridad para evitar este tipo de hechos, o de lo contrario, le recomiendan también, si de repente ya junta una cierta cantidad, depositar en una ciudad donde esté llegando y que cuente con ese sistema. Para no viajar con esa plata, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Uno nunca sospecha o quiere creer de que va a ser víctima de algo así. Se confía. Se confía. Pero en el momento menos esperado, parece, porque según lo que ellos llegaron a mencionar a la policía, ni siquiera sospecharon ni sintieron que estaban siendo seguidos. O sea que les tomó absolutamente por sorpresa, porque en algunos casos los repartidores dicen, o sea, sentíamos que nos estaban siguiendo ya aparentemente, pero en este caso no. Llegaron y fueron tomados de sorpresa. Y justo cuando llegaban posiblemente para abastecerse. Un detalle importante para tener en cuenta, no solamente para los repartidores, sino que en general ya ya veían, ahí en la llana de puerta, ahí ya trancaba era. Porque fíjate, ahí viene, abre la puerta, no estaba trancada. Pero por ahí ya se iban a bajar. Luego, Raúl, si ellos llegaron a una estación de servicio, posiblemente para entrar al baño, comprar algo. Pero hasta que te bajes, porque no había ni señal de que ibas a bajar todavía. Se quedó ahí mucho tiempo y después vinieron, fíjate. Ahí no había ni señal de que iban a abrir. Te digo porque, a ver, normalmente, por ejemplo, mi vehículo cuando yo me detengo y ya apago, se desbloquea solo. Eso puede pasar. Y ellos estaban relajados, tranquilos, ni siquiera se imaginaban, ni preparados estaban. Solo para tener la precaución. Pero eso sí, por supuesto, atendiendo. Pero yo creo que a partir de ahora sí lo van a hacer. Sí, hasta que se bajen, miren. También es importante mirar bien hasta el último detalle. Exactamente. Bueno, incautaron crack y cocaína en una canchita. Sí. Canchita de fútbol. Vamos a ver el procedimiento. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Prepende el deputado? ¿Prepende el deputado? ¿Qué? 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 ¿Qué era lo que pasaba acá? Vecinos empezaban a denunciar que había ruido molestos desde muy temprano ya. Y entonces llamaron a la comisaría séptima, le avisaron y le dijeron, Apecó Barulli, Treyor, Japoic, Vendica, Tú, Irime, Tranquilo. Denunciaron polución sonora. Y parece que son barra brava, ¿verdad? Estaban ahí practicando seguramente porque... Y se escuchaban los de fondo ahí full la música cuando llegó la gente de la policía. Parece que se estaban preparando para el clásico porque veo ahí que es... ¿De Olimpia? De Olimpia. Y después, color morado, pero no sabemos de qué club o de alguna barra específicamente. Una detención, dos, vamos al siguiente, tres, veintitrés personas aprendidas. Nosotros tenemos la fotografía, ocho me indica, Derlis, pero son veintitrés. Menores fueron entregados otra vez a sus... O sea, ¿los veintitrés son menores? No, ocho son adultos y los demás son menores que fueron entregados a sus padres. Ya, y durante este procedimiento en la canchita ahí, o sea, ellos estaban supuestamente practicando ahí para ir a animar el partido, pero ahí había droga, ahí estaba corriendo droga. Ahí había droga, crack, marihuana. Que no es ni una novedad, comengamos, ¿verdad? Pero no sé si se encontró al punto de hablar solamente de consumo o comercialización, ya lo voy a ver. Moñito. Ahí vemos, esto primero es marihuana. Estaban ambientando y estaban de esta manera practicando ya la prueba, a ver a qué sustancia. La prueba de análisis primario por parte de antinarcóticos, ¿verdad? El comisario Rodolfo Sánchez está en contacto telefónico con nosotros para hablarnos de este procedimiento. Comisario, ¿cuál es la información que manejaron? ¿Qué se les dijo a usted para poder llegar y sorprender a estos jóvenes? Sí, muy buenas noches para ustedes y para la teleaudiencia. Nosotros tuvimos una denuncia anónima de vecinos, ¿verdad? Que generalmente no es la primera vez, según manifestaciones, ellos que tienen este tipo de situaciones con estos barra bravas que van a practicar ahí, ¿verdad? Y esa es la denuncia que nosotros recibimos, como le digo, y nos apersonamos. Y como ya están viendo en las imágenes, al llegar nosotros, inclusive con nuestra presencia, ellos en ningún momento se tomaron la molestia de callar sus instrumentos, ¿verdad? Ajá. Después nosotros verificamos entre sus pertenencias y uno de ellos estaba teniendo consigo lo que sería marihuana, ¿verdad? Y se hizo una minuciosa verificación por los lugares donde ellos estaban y se encontró una balanza de precisión. Ya. Así también lo que serían varios moñitos de crack, ¿verdad? En ese momento yo ya comuniqué al Ministerio Público, a la Fiscalía que está de turno, y lo que ordenó fue que todos fueran derivados hasta la Comisaría Séptima, en el lugar donde se realicé, convocó al personal antinarcóticos, se realizó la prueba de narcotés, dio como positivo a marihuana y a cocaína tipo crack, ¿verdad? En una muy poca cantidad, pero dio positivo. Claro. En ese sentido, la fiscal que está de turno, la doctora Gladys González, dispuso que todos los mayores de edad, teniendo en cuenta que 15 de los aprehendidos eran menores de edad y 9 son mayores de edad. Todos los mayores quedaron en calidad de detenidos, están en la comisaría, a disposición de la Fiscalía, y así también los menores fueron entregados bajo acta a sus padres. Bueno, mira, fueron por una denuncia de polución y se encontraron con droga, comisario. Así mismo es, también se procedió a la incautación de una motocicleta que en el momento el que estaba a cargo de esa motocicleta no tenía ni documentos personales ni documentos de la motocicleta. Ahora, comisario, ¿antecedentes de estos chicos? Uno es el que tiene antecedentes, no estoy teniendo a mano el antecedente, pero uno es el que tenía ciertas restricciones y antecedentes. ¿Por cuáles hechos sería, comisario, si te acuerdas? No hace falta que nos diga la identidad, pero ¿si te acuerdas el hecho? La verdad es que no estoy teniendo ahora en la cabeza el hecho, pero tenía varias prohibiciones, inclusive restricciones horarias, pero no estaba violando su restricción horaria en este momento. Me imagino que era uno de los mayores, ¿no? Sí, sí, uno de los mayores. Y acá no se puede hablar que solamente fue para consumo porque se encontró también la balanza de precisión. ¿Por eso? Sí, sí, por eso le digo. Eso fue lo que nosotros encontramos ya. Estaban en una suerte de ex-balneario y al costado mismo un bosquecito entre los matorrales nosotros encontramos esta balanza de precisión. Ahora, comisario, estábamos viendo que se trata en este caso de facciones simpatizantes del Club Olimpia, pero había otra bandera Granate, Bordeaux. No sé si había otra facción con ellos o a qué atiendes, si tenés la información. No, no, ellos no tienen alusión a ningún club en particular de Cerro Olimpia, ¿verdad? Ellos son ex-alumnos de un colegio acá de Ñembrue y tienen una barra que se llama La Murga. La Murga, esa es la barra que ellos tienen, ¿verdad? Ah, y porque ahí estoy viendo nomás una bandera que tenía el logo Olimpia, por eso nomás. Y la verdad es que no pude decir eso, pero son de una barra denominada La Murga. Por ahí también se suman con los de Olimpia, quién sabe, ¿verdad? Porque ahí estamos viendo. Pero lo que sí estamos viendo también, lo del rojo puede ser lo de Ñembrue que dice él, ¿verdad? Claro, de La Murga. De La Murga. Acá un oficial me acercó frente a las prohibiciones que tenía ciertas prohibiciones de portar armas, restricción horaria, prohibición de consumir bebidas alcohólicas. Esas son las restricciones que está teniendo este muchacho, ¿verdad? En la medida alternativa por un caso de lesión grave. Ah, lesión grave. Mira un poco, Che. Pero dentro de todo no estaba violando esa medida. ¿Sola? No, porque tiene restricción de 20 a 06 horas y esto comenzó a las 14, 30, 15 horas aproximadamente. Solo lo que vemos es para precisar y aclarar que son colores de blanco y negro. No corresponde de Olimpia y a ninguna facción, sino que La Murga se denomina esta barra que estaba en la ciudad de Ñembrue y que fueron denunciadas las personas por una persona, vecinos. Bueno, comisario, gracias por estos datos. Buen trabajo. Muchas gracias. Estamos siempre a las órdenes. Y ahora vamos a hablar acerca de un hecho que sucedió hace dos horas aproximadamente aquí sobre la avenida Eusebio Ayala. Imagínense el circuito cerrado de qué forma hurtan una motocicleta, ¿no? A ver qué me cuesta. Ahí voy a mirar el otro retorno. Ahí se ve que llega una persona. La que estaba en rojo es nuestra víctima, ¿no? Ok. Ah, acá está lo asaltante. Los de la moto, me imagino. ¿Pero ella es ella? Sí. Víctima sentada, los victimarios, a oro de una moto, baja el acompañante o calculaje. Bueno, papá lo ayapota, pero sé que ya le ficharon a la... Sí, sin conocer. Y mira, ¿y este? Ah, ya se pregunto. Son los descuidistas. O sea, que son los que tiran el teléfono y corren. Despojo. Sí, despojo, fíjate. Que va a pescar y después se va a ir a subir corriendo arriba de la motocicleta. Sí. Esta modalidad que ya me pasó a mí. Que aprovechan justamente... La ventanilla baja también. Sí. Estos no tienen arma ni nada, sino que aprovechan la distracción y fíjate que él está chateando. Ah, oja, oja, oja. Esperando el momento justo también del tránsito, porque fíjate que mira ambos lados para que él pueda correr. Claro. Que el otro se esconde. Y ya se pone en una posición de la huida también. Claro. O sea, yo preparo. Vamos y cuay. Pero mirá lo que es. Yo me pongo en el lugar de la joven. Estoy tocando mi teléfono. Yo no tengo idea que en mi frente está el que me va a robar. Mira. Ella trata de perseguirle, pero... Ah, y mira, ahí está. Eso es lo que hace. Sí, eso es lo que hace. Entonces él corre hacia adelante y el otro le alcanza. Y fíjate qué peligro es. Sí. En medio de la avenida Uce Villayala correr detrás del celular para poder... Qué lástima si lo hubiera hecho en chocado, ¿verdad? Sí. Casi le pasó encima. Ah, la pucha. No te sé la ironía, ¿verdad? Pero bueno. Dice que no hay que desearle el mal al prójimo. Pero mirá, esta gente como te puede decir. Ojeca y Leib. ¿Verdad? Porque no les importa nada. Pero esto suele ocurrir tanto sobre Avenida Uce Villayala, sobre Félix Fogado, a tener mucho cuidado. ¿Y ese es el acceso a la SND? Sí. Ahora estoy ubicando bien porque... Ahí mismo. Estás en Japón. Un conocido supermercado también. Sí, señor. O sea, qué horario, más o menos. 18. Qué pucha. Horario concurrido. Van saliendo los chicos que practican incluso en la SND. La gente que sale de su trabajo todavía. O sea, sin límite esta gente. Pero trabajo coordinado hace. Sí. Fíjate que el otro va a correr y ya sabe. ¿En qué sentido el otro? ¿En qué sentido va a correr? Porque imagínate que él corra del otro lado y acelere. No, lo que pasa es que ya están tan avesados en la modalidad, en la estrategia. O sea, qué estrategia no les va y qué estrategia no les va y qué sí, ¿verdad? O sea, ya estudiaron todo. O sea, ya hicieron tantas veces que ya saben cómo tienen que actuar. Impresionante es. Y está esperando. Y mira, que se tomó su tiempo. Unos minutos y se paró. Y ahí está. Bueno, esto pasaba recién, nomás de las 18 horas. A una chica es la que le robó. Y posiblemente esta joven sea una de las que estuvo ahí en la SND y estaba esperando o colectivo o su plataforma o alguien que le busque. Y bueno, en ese instante ocurrió esto. Pero ellos fichan. Fíjate que va a cruzar y ven quién es la... Fíjate. Ahí le mira. Y ellos salen a patrullar. Claro. Pero para saber a quién le pueden robar. Y en esa ronda, por lo menos 10 a 5 teléfonos llevan estos dos delincuentes que actúan de esta manera. Así que a tener mucho cuidado. Sí, señor. Bueno, a la vuelta de la pausa, por supuesto, no vamos a dejar de hablar lo que pasó en el distrito de Capivario, departamento de San Pedro. Y como consecuencia, lo que ocurría en el distrito de Simón Bolívar, departamento de Caguazú. Porque tienen relación ambos ataques por parte de invasores armados. O sea, que de una manera que... De no creer realmente lo que ocurrió, porque hablamos de muertos y también heridos. Pero de la peor manera ha sido la muerte de uno de los trabajadores de uno de los establecimientos. Y vamos a dar detalles a la vuelta de la pausa. Hay que darle nombre y apellido a asesinos y delincuentes. Totalmente. Y que actuaron de esta forma cobarde. Bueno, segundo bloque de CUAPE. Vamos a hablar de lo acontecido desde muy tempranas horas en dos departamentos, pero que no están muy distantes uno o el otro en cuanto a las localidades donde se dieron estos episodios de invasiones con grupos armados. Al estilo EPP, voy a decirlo, porque justamente trascendió un video en las últimas horas donde se los ve completamente encapuchados con armas largas, custodiando prácticamente impidiendo el acceso a la policía sin permiso alguno, porque ellos se adueñan de ese sitio. Y fueron estas personas que perpetraron estos ataques en las últimas horas. Pero para que se pueda entender bien, voy a pedirle ahí a Derlis para poner en Google Maps la distancia entre Capi Ibaru y, en este caso, Simón Bolívar de Caguazú. Bueno, porque todo empezaba acá, en la localidad de Capi Ibaru y departamento de San Pedro. Pero fíjate que son, a ver... ¿263 kilómetros? No, no, es tan lejos uno del otro. Eran como 46 minutos nada más. No sé nomás si dio otra ruta. Porque en realidad hay que hacer la distancia entre el establecimiento exactamente uno y otro. ¿Por qué te digo? Porque esto es por ruta. Por ruta, exactamente. Y estamos hablando de establecimiento y otro. ¿Por qué? Porque acá empezó todo. En el distrito de Capi Ibaru, la estancia La Reina fue la invadida por estos... Los grupos de personas que estaban fuertemente armadas llegaron a la estancia, rindieron a los trabajadores, les robaron sus armas e incluso uno de ellos, de 71 años, terminó siendo herido. Don Gilberto Silvero. Él recibió heridas, pero afortunadamente de refilón. De todos modos, tuvo que reportarse lo que pasó allí en el sitio. Él es el capataz. Sí. El capataz de la estancia. Ahí estamos viendo cómo terminó Don Gilberto. Mira, pero una cuestión, no sé si llamarle suerte o milagro, pero a la altura del pecho de refilón fueron los disparos, porque ya llegaron disparando los criminales, según lo que ya explicaron los trabajadores víctimas. Bueno, el hijo de Don Gilberto, que se llama Severiano, es administrador de la estancia La Reina, ahí en Capibario. Un paso más alto. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Severiano, que es el hijo de Don Gilberto, estaba en Simón Bolívar, Caguazú, haciendo un recorrido en otro establecimiento que tendría relación o negocios comerciales con la misma estancia La Reina. ¿Y el tratamiento? Aparentemente sí, pero estaba haciendo un recorrido allí. Cuando él se enteró lo que le pasó a su papá, decidió, por supuesto, aguardar su camioneta, él estaba en compañía de su sobrino, que es el nieto de Don Gilberto. Entonces, ambos pretendían emprender viaje hasta Capibario para poder asistir a Don Gilberto, pero no salieron de Simón Bolívar, porque otro grupo, con los mismos integrantes de ese grupo que atacó la estancia La Reina, pretendía hacer una invasión acá en Simón Bolívar. Ellos ya sabían del movimiento del administrador de la estancia y lo emboscaron, pero el administrador, que estaba armado, porque siempre andan así, en zonas rurales, se defendió una suerte de enfrentamiento, pero lo superaron en cantidad estos criminales, le bajaron al acompañante que se llama Junior Cohen, es un joven, a él lo tomaron de rehén, lo llevaron, pero acrillaron a Severiano adentro de la camioneta y como si fuera poco, le prendieron fuego a la camioneta. Este hombre termina malherido y muriendo calcinado. O sea que terrible lo que se registró. Estaba a bordo de una camioneta Amarok. Sí, ahí tenemos las imágenes, que quedó reducida a carbón. Fíjense cómo todavía se incendiaba el cuerpo, lo que quedó del cuerpo. Esto es terrible, gente. Y así en el límite de ambos departamentos, los establecimientos. Estos trayectos. Este es lo de Capibario. Esta fue la zona. Decía nomás que estos son los trayectos que se utilizan para llegar más rápido. Sí, señor. Exactamente. Bueno, después de varias horas, el joven que fue tomado de rehén se le liberó. Estaba herido. Él tiene un impacto en el brazo, porque cuando empezaron los disparos, él tenía el brazo así, se la ventanilla, y allí le terminó hiriendo. Lo bajan, lo llevan. Por varias horas lo tienen de rehén. Lo torturan incluso, pero después deciden liberarlo. Lo dejan simplemente ir en plena calle y él, por supuesto, acude por ayuda hasta que llega la policía y lo rescata. Él habló también, Derlis. Me vas confirmando las entrevistas que tenemos. Tenés el del joven rescatado para escuchar un poco su testimonio. Se llama Junior Cohen. Escuchemos lo que decía. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Bueno, momento traumático el que le tocó vivir a Junior porque él vio el momento en que incendiaron la camioneta con su tío adentro, porque Severiano era su tío. Ahora, estamos contando todo lo que ha sucedido, pero esto la Policía Nacional y el Ministerio Público no debe de pasar un día más para que puedan hacer un operativo y sacar de circulación y que no se instale un grupo criminal en este departamento, en el departamento de Caguazú. Ya tenemos un grupo que hace años se encuentra en el norte del país que todavía le mantienen en su sobra. No podemos permitir que un grupo criminal nuevamente se instale en uno de los departamentos donde hay producción, donde la gente trabajadora tiene que tener el debido cuidado, el derecho. No porque algunos quieren una tierra, van a invadir, van a ir a matar, van a ir a secuestrar. Así no funciona el derecho. Así que a las autoridades le pedimos para que puedan intervenir rápidamente en esta situación. Sí, para no perdernos más en el hilo del relato de los hechos, ¿verdad? Porque sí, hay muchas cosas que comentar referente a esto definitivamente, ¿verdad? Pero se volvió un poco confuso en un momento dado porque todo empezó en Capíbaro, pero después Simón Bolívar, el Ecopaje y la gente, ¿verdad? Lo que pasa es justamente esa relación existente entre el primer ataque, que era el capataz, hijo del administrador que estaba en Simón Bolívar y que también fue atacado y muerto incluso. Finalmente, don Gilberto, que estaba en Capíbaro, fue el que tuvo que ir hasta Simón Bolívar para poder ver lo que pasó con su hijo. Terrible lo que le tocó vivir a esta familia de peones, trabajadora, porque la mayoría de la gente de esos lares se dedica a estos tipos de trabajo. Y hay antecedentes, porque no es la primera vez que un peón o un guardia de la estancia La Reina es asesinado. Ya ocurrió y justo hasta ahora no se puede descubrir quiénes son los responsables. Lo que sí se sabe es que son integrantes de este mismo grupo de invasores, pero no se les puede identificar porque andan todo el tiempo encapuchados. O sea que, por eso te decía, se da como una suerte de grupo criminal del norte, del EPP, que se está instalando allí, donde ellos hacen suyo esos sectores. Y bueno, pasa acá lo que nosotros permitimos. Y si no, clavos miguelitos atacan con armas incluso, porque no sé si tenemos ese video donde se los ve a ellos ahí custodiando. Y justo llega la policía prácticamente para pedirles permiso para pasar por allí siendo una propiedad privada. Y no puede ser esa situación que la policía le tenga que pedir permiso a un grupo armado para que puedan ingresar rápido. Y ahí tendrían que haber... Acá está. Mira cómo se manejan, Raúl. Mira esto. Para, para y. Al revete. Para, para y. Armas largas. Serían escopetas. Encapuchados. El policía prácticamente explicándole a lo que van, ¿verdad? Y las botas. Decime si las botas no están siendo como imitadas de los integrantes del grupo criminal del norte. No, toda la pina tiene. Y no debería de permitir. ¿Qué es lo que se pretende? Y mira, acá lo vemos al pobre agente que está solo, ¿verdad? Chaule dice. Sí, y se va. Pero de todos modos, igual ellos salieron afectados. Porque después se ven fotografías donde tenían a un clavo Miguelito incrustado allí en uno de los neumáticos. O sea que ese es el manejo que se está teniendo en este punto, donde ellos pretenden apropiarse de hectáreas de tierras de esta propiedad privada, porque ellos creen que les pertenece. Acá mañana tiene que aparecer una dotación importante de policías, acompañamiento del Ministerio Público y sacar de circulación a estas personas, porque ya saben dónde están. Y sí, vamos a ver. Saben en qué zona se están instalando. No, y es más, ya te voy a mostrar algo más, porque quiero nomás escuchar primeramente lo que decía a tempranas horas don Gilberto, un poco después de que él ya fue herido, de refilón por suerte, y cuando ya estaba en Simón Bolívar, viendo la camioneta donde murió su hijo, él estaba allí y esto fue lo que decía. ¿De qué pasa a ti en el pecho? Sí, en el pecho. ¿Y arriba? ¿Acá Pío Arriba? ¿Acá Pío Arriba? ¿Acá Pío Arriba? ¿La empresa Mambay? A y F, la bifícinera de mi trabajo general, el me lo necesitan y los paraguayos. O sea, tiene organización, ¿tú sientes? ¿Ella persona? Empresa, empresa, empresa. ¿No? ¿Se han aprendido a atacar? No, pero tiene organización, el caso. Aboñómon que está ahí, para ir a gober a topella. ¿Y dónde hay AP? Sí, AP, porque el niño ya amenaza, entonces, AP, que haría un nieto ni yo. O, ¿cómo se hagan? AP, yo, como el enfrentamiento, vamos a sentar, o ya, ¿sí? A ver. ¿Va a ese handera? Pero, Severiano Silvero. Ah, ¿de igual que sí? No, de igual que sí. Así, así, le di cuerpo, le di que tú no vas a hacer a mañá. Así, cuadrado de la cuerpo. Ah, ¿es para la unión le di cuerpo, bebé, o le di a sin nieto? Ah, pues, ¿de nieto handera? Sí, de nieto handera. O sea, que, ¿y sobrino? O sea, que, ¿tío, ha sobrino la unión? Exactamente, exactamente, sí. Ahí se te dirá, ¿no? Sí, es Gil Gilberto. Así, ahí se ve. Bueno, ahí dio el dato, don Gilberto. Ya, oye, ¿cómo hay la información de amenaza de invasión? Sí. A Pejagüer, era, era, ahora, era Simón Bolívar, bebé. Y ahí ocurrió todo. O sea, todo estaba premeditado. Se sabía. Sí. Y... ¿Será que la policía recibió el comunicado de la amenaza? Eso habría que ver, ¿verdad? Porque... El ministerio público informaron a él. Es lo que dice don Gilberto, ¿verdad? Se tenía una amenaza. ¿Viste que normalmente surge, parece que quieren, ¿verdad? De boca en boca. Y tal vez ellos dicen, eh, ya, no te haces de fuera. Puede ser. Incluso porque, como dice, organización y callos hay, don Gilberto. O sea, que la que está por detrás de esas invasiones. Y de esa forma se dividieron para poder perpetrar ambos golpes. Ahora, vos me decías recién, se sabe dónde está esta gente. Se sabe, porque hoy los colegas se fueron hasta el punto donde están ubicadas estas personas para hacer la entrevista. Y habló uno de los dirigentes. Y esto dijo. Arnaldo, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, después de un año, ocho meses, no volvemos para llegar a ese asentamiento. Porque, ¿viste que en el que yo le doy, siempre tiene, supuestamente, los dueños? ¿Hay, qué, 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 qué? ¿Por qué mi familia vengo a ver la importancia en el aire? Mi familia tiene 70 familias, pero es mi familia interesado. ¿Va a ser el dueño? Yo tengo diferentes dueños, como siempre, porque antes vengo aquí el día viernes de Pablo, con los niños básicos, con los hermanos, con los niños, con los niños, con los hermanos. Cuando yo no me he manejado, yo no me he manejado, yo no me he manejado. ¿Sobviamente es el arrendatario de origen? Yo no he manejado, pero yo no he manejado, incluso si hay posibilidades de vehículos, porque no hay problemas, porque no hay conflicto. ¿Cuál es la que hay en el Mocapúo? ¿Cuál es la...? Yo no he sentido, pero yo iba a las 5 de la mañana, yo no he sentido mi seguridad, yo no he sentido la Pendejoza, porque yo no tengo la Pendejoza, yo tengo la Pendejoza, porque yo no he sentido la Pendejoza, porque yo no he sentido la Pendejoza. y la mañana ahora tomar el asentamiento porque la porque la presidenta del índice y con el sector de coja la plata no deja y por lo menos yo no y por eso no 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 Bueno, este dirigente que se desmarca, dicen yo que ellos no tuvieron que ver con el ataque, pero coincidentemente son los que invadieron las últimas horas. Claro, un año y ocho meses, agüepo, oye, 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 alguna explicación tienen que dar o por lo menos información de quién entonces serían los que atacaron armados. Dice a mí o la novenecera, mondé, la de Wipi Compa, nadie está obligado a vender y a desprenderse de su propiedad si no quiere. Pero me echa la oportunidad, hija, no me presentai. A la fuerza no, por más que Inder te dice, sí, tenemos para comprar, nadie está obligado a vender su tierra si no quiere, nadie está obligado a despojarse de sus pertenencias. No, y no te puedes ocupar de esta manera, incluso atropellando, matando gente de esta manera para apreciarte. No, esto realmente es incoherente, ¿verdad? La lucha que ellos tienen, no se entiende. O sea, que estamos matando gente para poder acceder a una tierra que no es nuestra. Claro. O sea, ¿cómo se interpreta eso, no? Es tremendo, pero ¿viste los explosivos también que tenían? O sea, a ese nivel se están manejando ellos. Sí. Armas, a ver, ya te decía, miguelitos, encapuchados, explosivo, este que estamos viendo acá, voy a, ahí está, poner a pleno. Y además, si no tienen nada que esconder, no tienen nada que ocultar, ¿por qué se tapan el rostro ahí atrás? No, pero ¿para qué los explosivos? El famoso cazaboz, a ver, los miguelitos, o sea, es tremendo lo que se está armando en ese punto. Y ahí estamos viendo ya una intervención por parte de los agentes especializados, los explosivistas de la FOPE, para poder justamente, a ver, desarmar este explosivo, desactivar, por cierto. Y esto es uno de los últimos procedimientos que se dieron en la zona, aparte de la incursión que se hizo en Simón Bolívar. Porque se hizo una incursión, un sobrevuelo por parte de la policía. Pero yo quiero ver cuáles serán las acciones que se van a tomar para con estas personas que ya se instalaron en ese lugar en las últimas horas. No hay que sacarlo, no permitir que un grupo de esa manera se instale nuevamente en otro departamento. Ya es suficiente con lo que tenemos en el norte, que se instale en dos, en Caguazú y en San Pedro. Exacto, porque definitivamente, por lo que se pudo percibir, la gente de la Comisaría Jurisdiccional no puede con este grupo. No, para nada. Decatuinios a Sala y Filtro. No, no quería. Y no deberían de ir de manera solitaria, porque se exponen también. Bien, ¿qué va a pasar si no le gusta lo que le dice ahí el oficial o el sudoficial muchas veces los que se van? Como pan, suelo, bala, pa' oye, pota. Y ahí ya tuvimos un ejemplo de lo que pasó hoy, ¿verdad? Bueno, con esto vamos cerrando QAP hoy y nos vemos el próximo jueves. Ese es ya nuestro nuevo horario, ¿verdad? Importante actualizar. A partir de ahora, los jueves. Jueves. Solo los jueves. Mismo horario. De 20 a 21 horas. Sí, señor. Una horita. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.